¿Quién lo diría? ¿Qué se podría hacer amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te tuviera de frente la mente te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a fly away If you wanna you can take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes un que no me estás tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás noqueando You know I'm just a fly away You know I'm just a fly away